Y en otros temas, hoy en Cali estuvo reunido el Comité de Garantías Electorales. En el Valle se ampliaron los puestos de votación y en Buenaventura habrá vigilancia especial por la amenaza recibida a algunos candidatos. El Comité de Seguimiento Electoral aseguró que hasta el momento todos los puestos de votación en el Valle del Cauca serán habilitados el próximo 13 de marzo. Nos han informado las fuerzas militares que se van a garantizar todos los puestos de votación, la logística necesaria para obviamente cubrir la seguridad de la ciudadanía. Buenaventura, que tendrá una vacante de circunscripción especial para la paz, tendrá vigilancia especial. El parte que nos dan los generales en este momento, que se han desplazado también desde Bogotá para revisar el tema de seguridad, es que van a garantizar la seguridad de los puestos de votación en Buenaventura. Y obviamente las amenazas que han recibido varios candidatos, tendrá que desplegarse también la UNP, la unidad de protección, para cubrir esta seguridad de estos candidatos. En el Valle se crearon nuevos puestos de votación para agilizar el proceso electoral. El departamento del Valle se vio beneficiado con nuevos puestos de votación en Buenaventura, en Candelaria y Cali. Eso hace que la población pueda votar tranquilamente y nosotros tenemos ya toda la logística. La otra semana en Colombia empiezan a destruirse ya los kits electorales. Por el momento no hay denuncias formales sobre constreñimiento al sufragante o compra de votos en el departamento del Valle. La fiscalía también ha informado que está pendiente, el señor fiscal activó un plan anticorrupción electoral que está funcionando y el reporte que nos da acá la fiscalía es que hasta ahora no ha recibido denuncias formales sobre corrupción electoral.